El Tren Maya cuida, protege, conecta y acerca a las personas, promoviendo la apropiación local y el cuidado de su territorio, su espacio de vida, de la flora, la fauna, el agua. En la Semarnat trabajamos por la defensa de la tierra, la equidad y la creación de oportunidades de desarrollo sostenible, poniendo en el centro a las personas. El Tren Maya logrará la conexión entre las principales regiones de la península y las comunidades rurales, facilitando las actividades productivas de la región y promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. A su paso por vías ya existentes y con la construcción de pasos de fauna, este proyecto prioritario del Gobierno de México favorece el cuidado de las especies y contribuye a la reconexión de los ecosistemas. El Tren Maya tiene entre sus objetivos restaurar la conectividad biológica de áreas naturales para cuidar a los animales y la vegetación, favorecer la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales, rehabilitar los ecosistemas degradados, reducir la tala ilegal y promover el uso responsable del suelo, fomentar la producción amigable con el medio ambiente para garantizar un mercado sustentable y sostenible, generar una economía basada en el aprovechamiento responsable de recursos naturales. Desde la visión de la nueva política medioambiental, nuestros proyectos son con la gente y para la gente, protegiendo nuestra riqueza natural. Nuestro compromiso es con la vida. El Tramo 1 del Tren Maya recorre 228 kilómetros y abarca tres estados, Chiapas, Tabasco y Campeche. Las empresas a cargo de la construcción son Mota en Gil, México y China Communication Construction Company. El Tramo 1 consta de tres estaciones, Palenque, Boca del Cerro, El Triunfo y varios paraderos. Desde que iniciamos la obra, se destacan los siguientes avances. Con el INAH dictaminamos vestigios arqueológicos en más de la mitad del tramo. Avanzamos en la adquisición de derecho de vía y en el desmontaje de la vía antigua. Continuamos con las actividades de desmonte, acostillamiento de tuberías y formación de terraplén. Realizamos trabajos de formación de terracerías, utilizando material estabilizado con cal. Proseguimos con la construcción de obras de drenaje transversal y labores de rescate de flora y fauna. Adquirimos 29.573 toneladas de riel. El suministro será llevado a cabo por el consorcio formado por Asimex del Caribe y Steel Dynamics. Construimos pasos de fauna para garantizar la conectividad de la vida silvestre. Realizamos ferias de empleo en Tenosique y Balancán. Impartimos el diplomado Principios Básicos de Apicultura. Avanzamos un 84.14%, equivalente a 35.34 kilómetros de los 42 que finalizaremos al término del mes. El Tramo 2 del Tren Maya atraviesa el estado de Campeche, con un recorrido de 235 kilómetros, desde Escárcega hasta Calquiní. La construcción está a cargo de Grupo Carson. El tramo tiene dos estaciones, Escárcega y San Francisco de Campeche, además de varios paraderos. Desde el inicio de obras, destacamos los siguientes avances. Continuamos el desmonte y desmontaje de la vía antigua. Seguimos con el suministro de riel. El consorcio encargado es Asimex del Caribe, Yanga Group International. Con este tramo, tenemos contemplado adquirir 30.481 toneladas. Avanzamos en las actividades de terracería, formación de terraplén y pedraplén, así como en las actividades de despalme y fabricación de balasto. Adquirimos los derechos de la vía antigua y estamos por concluir la adquisición de los últimos kilómetros del tramo. Aumentamos la producción de durmientes a más de 200.000. Ahorramos el 47.2% respecto del presupuesto previsto para la adquisición de rieles. Con el Museo de Bécal, fomentamos espacios para la promoción de la cultura de las comunidades mayas. Realizamos un avance del 96%, equivalentes a 40.4 kilómetros de los 42 que se concluirán al término del mes. El Tren Maya avanza. El tramo 3 del Tren Maya recorre 172 kilómetros y abarca el estado de Campeche y Yucatán, desde Calquini hasta Isamal. La obra es realizada por Construcciones Urales, en convenio con Gama Ingeniería e Instalaciones y Asbindi. El tramo 3 consta de dos estaciones, Mérida e Isamal, y varios paraderos. El día de hoy, destacan los siguientes avances. Progresamos en el desmontaje de la vía antigua y proseguimos con la excavación de material rocoso. Avanzamos en la construcción de pasos vehiculares y peatonales. Finalizamos las obras de drenaje transversal en distintos subtramos. Clasificamos y cortamos la plataforma existente de la vía antigua. Cortamos y acarreamos el material producto de las excavaciones. Con el INAH realizamos el acompañamiento arqueológico en distintos puntos del tramo. Firmamos un convenio con la Universidad Autónoma de Yucatán para llevar a cabo actividades académicas, científicas, tecnológicas y culturales. Firmamos el Programa Regional de Ordenamiento Territorial Región Tren Maya con Mérida, Isamal y Valladolid. Invertimos 278 millones de pesos en la Reserva de Cushtal. De los 30 kilómetros que finalizaremos al término del mes, hemos realizado un avance del 61.6%, equivalentes a 18.5 kilómetros. El Tren Maya avanza. El Tramo 4 del Tren Maya recorre 257 kilómetros a lo largo de dos estados, Yucatán y Quintana Roo. La empresa a cargo de la obra del tramo es ICA. El Tramo 4 tiene tres estaciones, Chichen Itzá, Valladolid, Nuevo Xcán. Desde que comenzamos la obra, hemos avanzado en las siguientes actividades. Realizamos la demolición de la carpeta asfáltica y continuamos las actividades de terracería. Avanzamos en la construcción de obras de drenaje transversal y pasos vehiculares. Logramos la vinculación de más de 200 empresas locales con empresas constructoras. Implementamos un sistema de desvíos en los carriles y ampliación de la carretera para no afectar la movilidad. Iniciamos la recuperación y conservación del ex-convento de Santo Domingo y Plaza Municipal en Guayma. De los 40 kilómetros pactados para finales de mes, hemos realizado un avance del 83.25%, equivalentes a 33.30 kilómetros. El Tren Maya avanza. El Tramo 5 se dividirá en dos subtramos constructivos, Tramo Norte y Tramo Sur. La construcción del Tramo 5 Norte, que va de Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen y recorre 49.8 kilómetros, estará a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional. En su mayoría, el Tramo 5 Norte será un viaducto elevado. El consorcio ganador para el Tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, con una extensión de 60.3 kilómetros, fue Grupo México y Acciona. Habrá cuatro estaciones en el tramo. 1. Cancún Aeropuerto. 2. Puerto Morelos. 3. Playa del Carmen. 4. Tulum. El día de hoy se inician los trabajos en el Tramo 5 del Tren Maya. Damos un paso más para reactivar la economía y generar empleos en la región. De acuerdo con nuestro compromiso con cuidar el medio ambiente, el Tramo 5 tendrá un sistema electrificado. Para ello, trabajamos en equipo con la Comisión Federal de Electricidad. Las centrales eléctricas son mucho más eficientes y menos contaminantes. Los trabajos del Tramo 5 se realizarán de forma rápida, eficiente y segura. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.